Llegada la hora Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión Porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios Y tomando una copa dio gracias y dijo Tomen y compartanla entre ustedes Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes Hagan esto en memoria mía Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes Este pasaje, según San Lucas que acabamos de escuchar Se aparece en mi vida de manera recurrente desde mi conversión a los 19 años Y en él Jesús nos regala dos certezas Y en este tiempo de tanta incertidumbre en el marco de la pandemia, de la cuarentena Creo que está bueno que podamos escucharlas En primer lugar, cada vez que lo oigo yo experimento que Jesús me mira a los ojos y me dice He deseado ardientemente comer esta Pascua con vos Quiero ser Pascua en tu vida Quiero atravesar cada momento, cada historia, cada encuentro, cada desencuentro Cada alegría, cada tristeza, cada gozo y cada pena Para darle sentido y para darle plenitud Y esa certeza de la compañía de Jesús Casi como si me dijera Vine al mundo para comer esta Pascua con vos A mí me llena de esperanza Y la segunda promesa, la segunda certidumbre Jesús nos dice Les aseguro que no comeré más esta Pascua Les aseguro que no beberé más este cáliz Hasta su pleno cumplimiento en el reino de Dios Jesús se va No volveremos a comer esta Pascua Hasta la plenitud del reino de los cielos Pero podemos encontrarlo en este tiempo Sabemos dónde encontrarlo En otras partes del Evangelio Particularmente en el capítulo 25 de Mateo Nos dice Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos Conmigo lo hicieron Jesús nos invita hoy a hacer Pascua para los demás A que nosotros seamos el Evangelio Que nuestros hermanos leen hoy en día Que lo puedan descubrir en nuestra mirada En nuestro abrazo En nuestra ternura En nuestra cercanía En nuestra compañía He deseado ardientemente Comer esta Pascua con ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!